¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mi nombre es Cecilia, los invito a contemplar junto con nosotros, su familia Enlazos de Amor Mariano, en este día tan lindo, el Evangelio. Vamos a empezar pidiéndole la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en este momento. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Espíritu Santo, acompáñanos a leer la palabra que el Señor tiene para hoy destinada en nuestros corazones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén y después de Dios, nadie como María bueno, vamos a continuar con la lectura para el Evangelio en este día en este día vamos a contemplar la lectura del Evangelio de San Mateo del 15 capítulo 15, del 21 al 28 y que nos dice la palabra de nuestro Señor saliendo de allí Jesús se retiró a los términos de tiro y decidó una mujer cananea de aquellos contornos comenzó a gritar diciendo ten piedad de mí Señor, Hijo de David mi hija es malamente atormentada por el demonio pero él no le contestaba palabra los discípulos se le acercaron y le rogaron diciendo despídela, pues viene gritando detrás de nosotros él respondió y dijo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel mas ella acercándose se postró ante él diciendo Señor, socórreme contestó él y dijo no es bueno tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perrillos pero también los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus señores entonces Jesús le dijo oh mujer, grande es tu fe hágase contigo como tú quieres y desde aquella hora quedó curada su hija palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bienvenidos amigos para poder contemplar juntos lo que nos dice el Evangelio en este día miren, primero vamos a contemplar algo muy claro que nos dice este Evangelio miren, para muchos de nosotros el Evangelio es muy duro porque al escuchar esas palabras que salen de nuestro Señor incluso nos genera cierta contradicción en nuestro corazón pero primero hay que entenderlo desde la parte histórica desde cómo por qué es que Jesús expresaba de esa forma entonces si nosotros recordamos en el Evangelio nos hablaba de la mujer cananea que se empezaba a acercar a Jesús entonces si nosotros recordamos o revisamos un poquito del tema histórico podemos entender que la religión judía ortodoxa era muy exigente y Jesús lo que hacía en ese momento era representar esa exigencia tenían una teología oficial judía en la cual los cananeos no eran considerados hijos de Israel por lo tanto no tenían derecho de pedir lo que estaban pidiendo entonces lo que hacía Jesús era manifestar lo que en ese momento lo que vendría a ser la religión judía o la teología oficial judía manifestaba que incluso él por ser judío no se debía oficialmente acercar ni a los paganos ni a las mujeres entonces cuando nosotros escuchamos la palabra cuando nuestro Señor empieza a decir como que él no se puede acercar no lo decía en el caso de que él no se podía acercar sino que era la ley judía que en ese momento lo decía y lo manifestaba para que los discípulos que se encontraban en ese momento con él tomaran en cuenta que era la ley que en ese tiempo estaban todos viviendo incluso si nos damos cuenta entendemos que los discípulos estaban como fastidiados vemos ahí que unos discípulos estaban como diciéndole Señor atiéndela porque nos está siguiendo hace rato o sea ya Señor atiéndela estaban como abrumados por los gritos de esa mujer y entonces pedían que Jesús los atendiera pero más que pedir para que la atiendan era un pedir para que se deshiciera de ella porque no querían que una mujer y mucho menos una mujer pagana los estuviera siguiendo entonces nuestro Señor como siempre lo hace en cada evangelio nos quiere dar una lección a todos nosotros y en ese caso empezó dando la lección a los discípulos que les quería dar de lección a los discípulos como recordamos ellos tenían la intención de quitarse de encima a la mujer entonces lo que hace nuestro Señor es alabar su coraje alabar la fuerza maternal que tiene esta mujer capaz de moverse desde tan lejos empezar a seguirla a seguir a Jesús incluso empezar a gritar pidiendo ser ayudada pidiendo ser ayudada ni siquiera a ella recibir la ayuda para su hija entonces mira por eso es que destacaba Jesús incluso vemos esa respuesta de él que le dice entonces Jesús le dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como tú quieres mira grande es tu fe Jesús a diferencia de los discípulos que estaban como fastidiados Jesús les muestra a ellos que miren miren a esta mujer grande es su fe grande es tu fe alaba a la mujer diciéndole y que se haga como ella así cree entonces miren que nosotros muchas veces cuando leemos solamente un pedacito del evangelio y no revisamos el contexto muchas veces podemos caer en el error de decir o pensar que duro es Jesús con esas palabras sin embargo nosotros debemos recordar que nuestro Señor no es un Señor de contradicciones y ustedes hermanos debemos recordar que Jesús decía así Él nos decía no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores entonces si tú y yo recordamos que Jesús no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores cuando leemos esas palabras que Jesús dice que ella no es hija de Israel que ella no tiene derecho a pedir lo que pide entonces que Él no puede ayudarla entonces es como contradictorio pero lo que nos damos cuenta y es que lo que quiere nuestro Señor es mostrarnos lo que se vivía en ese tiempo lo que en ese tiempo era oficial y Él ha venido a salvar a todos y Él no hacía digamos como que no hacía diferencias Él estaba con los pecadores estaba con las mujeres estaba con justos con todos porque Jesús lo decía Él ha venido a salvarnos a todos Él ha venido a salvarnos a todos bueno hermanos entonces lo que el Señor nos quiere decir es eso en este evangelio que Él ha venido a salvarnos a todos no hacer distinciones entre nosotros no pensemos de que porque yo de repente en algún momento soy una persona más más devota o más orante en todo caso yo soy la única que se va a salvar o yo soy el único que se va a salvar muy por el contrario el Señor con este ejemplo nos muestra que Él vino a salvarnos a todos pero y no importa incluso como nos lo dice ahí la fe la acción con la que tomó esa mujer cananea nos muestra a nosotros nos muestra a ti y a mí que nosotros tenemos que esforzarnos mira seguirlos dejar incluso lo que pensamos muchas veces tenemos que dejar lo que pensamos porque ¿quiénes eran los cananeos? eran paganos o sea dejar esas creencias que ella tenía para seguir al Dios verdadero entonces el Señor nos muestra es cierto todos vamos a salvarnos pero ¿qué acciones hizo la cananea? primero dejó ella siguió dejó lo que estaba se alejó incluso del lugar donde residía entonces caminó un largo rato y pidió y pidió y pidió entonces y el Señor es misericordioso siempre escucha a todos sus hijos entonces nos muestra a nosotros que nosotros también tenemos que empezar primero a dejar esas costumbres que tenemos tal vez algunos hábitos que tenemos que lo que hacen es alejarnos del Señor y no entender la misericordia porque recordemos que en ese tiempo pues los cananeos eran considerados como como perros como cerdos entonces por eso es que Jesús da esa expresión pero no solamente es que eran considerados cuando la mujer responde ella también se sentía como 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 un perro también se sentía aquella mujer se sentía así porque ella incluso dice hasta los perros comen las migajas de sus amos quiere decir que ella desde dentro de su corazón también se sentía así pero nuestro Señor tan hermoso que hace la reivindica y le dice grande es tu fe grande es tu fe mira y quiere exaltar ese ese amor que ella pone esa fuerza esa voluntad que tiene esta mujer entonces nosotros que estamos en este momento y aquí en nuestro hogar o tú en tu trabajo escuchando esta meditación que es lo que el Señor te quiere decir hoy que es lo que el Señor quiere tocar a tu corazón y mostrarte quiere decirte en este día entonces tenemos que entender la palabra dulce de nuestro Señor que lo que Él quería hacer era ejemplificarnos pero lo que nos quiere mostrar por sobre todo que Él es amor por sobre todas las cosas y que Él no excluye a nadie nuestro Señor jamás excluye a nadie porque Él ha venido a salvarnos a todos a todos sin distinción pero es cierto que requiere así como esa mujer cananea salir de donde estaba reconocer al Hijo de Dios y eso es lo que requiere de nosotros que salgamos de donde estamos que si nos hemos alejado que si nos hemos distanciado de nuestro Señor o nos hemos apegado a hábitos a costumbres incluso a pensamientos que me alejan de lo que es el verdadero Cristo entonces yo debo volver a Él y pedir y decirle Señor Señor aquí estoy Señor Señor yo necesito Señor Señor mi familia necesita entonces el Señor siempre está dispuesto a escucharnos porque como Él lo dice Él vino porque la salvación es para todos entonces definitivamente el Señor te ama demasiado te ama demasiado y siempre va a buscar tu salvación pero estemos atentos a su llamada estemos atentos porque nuestro Señor es caballeroso y Él siempre va a tocar la puerta y Él siempre va a esperar tu respuesta Él no te va a presionar ni a ti ni a mí para seguirlo Él es un caballero y por eso mismo mandó a la Santísima Virgen María para que para endulzar nuestro corazón porque una madre es capaz de endulzar el corazón más duro entonces ¿quién como Dios? nadie como Dios a vivir el Evangelio a entender que todos hemos sido llamados para la salvación y entonces a empezar a poner también de nuestra parte empezar a poner también todo lo que es nuestro ser nuestros pensamientos nuestras acciones actitudes nuestros planes nuestros sueños todo en mano de Dios para nosotros también poder poder anhelar eso que la mujer cananea consiguió que era la fe tan grande que tenía y que nuestro Señor nos dé esa respuesta en algún momento para cada uno de nosotros que nos llegue a decir así es tu fe hágase contigo como tú quieres es tu fe tu fe te ha salvado entonces ánimo hermanos y los esperamos para el próximo para el próximo Evangelio entonces no se olviden inscribirse a nuestra página aquí en Lazos de Amor Mariano Perú entonces nos despedimos con una oración en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Señor Jesús te damos gracias por estas palabras en nuestro corazón te pedimos amado Jesús que permanezcas en nosotros y en nuestras familias te entregamos todo cuanto somos y te pedimos amado Jesús que nos hagas más dignos de tu amor que despiertes en nosotros esa fe dormida y ese espíritu de dar amor por sobre todas las cosas Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y después de Dios nadie como María ¡Gracias! ¡Gracias! Amén